Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video MUE. En esta oportunidad y por la solicitud de uno de nuestros seguidores vamos a hacer una serie de dos videos donde vamos a tocar el tema de hipertensión en la urgencia. Voy a partir yo con este video que está enfocado más bien en las emergencias hipertensivas, en cómo diagnosticar y tratar, y luego el doctor Meneses va a hacer una presentación que se va a dedicar más a la hipertensión asintomática y ambos vamos a tocar este tema de las urgencias hipertensivas y tratar de definir qué es lo que significa y qué es lo que debemos hacer con ellas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven para la casa después de este video? Primero, que la emergencia hipertensiva se define por la presencia de difunción de un órgano blanco, independiente del número de la presión arterial. Para que sea considerada una emergencia hipertensiva, habitualmente es sobre 180-120, pero ojo que para hablar de emergencia hipertensiva, tiene que existir la presencia de la difunción de un órgano blanco. Vamos a ver qué significa eso también. No tomar decisiones mirando solamente un número. Por favor, evalúen al paciente. Si la emergencia es real, en el fondo, si es que definimos que la hipertensión que tiene el paciente es una emergencia, hay que ser agresivo. Si no hay emergencia, hay que tomarlo con calma y no hacer de más porque podemos meter a nuestro paciente en problemas. Y por último, siempre podemos empeorar la situación de nuestro paciente. Hay que tener calma y hacer una buena evaluación. Entonces, antes de partir, cuando hablamos de hipertensión o de la urgencia, todo el que haya trabajado en urgencia tiene alguna experiencia en el fondo con este tema. ¿Por qué? Porque es extremadamente frecuente. Es extremadamente frecuente que vengan los pacientes que se toman la presión en una farmacia y vienen a consultar. Es extremadamente frecuente que los pacientes que les duele la cabeza llegan al triage, les toman la presión y está alta porque están con dolor y se asustan y empiezan a atribuir estos dolores de cabeza a la presión. Existe toda una campaña contra la hipertensión arterial que está muy bien, por favor, entiéndanme bien. La hipertensión arterial crónica es una enfermedad grave, es el principal, o sea, más que grave, es muy frecuente y es el principal factor de riesgo cardiovascular que es modificable. Por lo tanto, está bien que hayan todas estas campañas en torno a la hipertensión arterial. Pero nosotros, como especialistas en medicina de urgencia, y todas las personas que trabajan en un servicio de urgencia, tienen que tener absolutamente claro qué es una hipertensión arterial crónica, qué es una emergencia hipertensiva, qué se hace con cada una de ellas y qué no se hace. Una cosa es lo que crea el público o la población en general, la población de pacientes, y otra cosa es lo que realmente es y lo que hay que hacer. Ahora, pónganse en el escenario y piensen, si es que no han visto, pacientes que por alguna razón llegan indignados. O están psicóticos, o están, bueno, están enojados por la espera, o el ambiente los tiene molestos, y les hacen el control de tensión irritable, y cómo va a estar la presión, la presión va a estar alta. El paciente que no le gusta ir al médico y que está ansioso, ¿por qué? Porque no sabe, porque desconoce, le toman la presión, la presión va a estar alta. El paciente que viene con dolor, y en este caso les puse aquí la foto del dolor de cabeza, porque es el síntoma al cual los pacientes con mayor frecuencia le atribuyen, que es por la hipertensión. No hay relación entre la hipertensión arterial y la cefalea, no van de la mano. La única manera que van de la mano es que cuando el paciente tiene dolor, independiente cual sea, la presión va a subir. Por lo tanto puede haber una correlación entre dolor y hipertensión, o dolor de cabeza y hipertensión, pero básicamente porque es dolor, no es que la presión alta produzca dolor de cabeza. Y eso hay que explicárselo a los pacientes y a veces les cuesta entenderlo. Dolor lumbar, nuevamente lo mismo. El paciente que ingresa con un córrico renal, por ejemplo, le toma la presión, y está en 230 con 120, y sale el TENS asustado a avisarte que tiene un paciente que está muy hipertenso. Pacientes que le hacen procedimientos que son desagradables y dolorosos, es decir, el control de la presión arterial por alguna razón durante el procedimiento va a estar en 260 con 120. Si quieren tratar a ese paciente, dejen de causarle dolor o cedenlo y pásenle algo para el dolor. Fracturas, lo mismo, dolor. Procedimientos como reducciones, también van a generar ansiedad, generan dolor, sobre todo si no usamos sedación y analgesia. Pacientes con hematemesis, por ejemplo, o pacientes en realidad agudamente enfermos, donde la ansiedad, el dolor, el miedo, son todos factores comunes, y para nadie es grato estar vomitando sangre en una vacinica. O sea, créanme que se le controla la presión arterial a este paciente. Ojalá que esté alta y que esté hipertenso. Procedimientos dolorosos. Hemos dicho que necesitamos monitorizar a los pacientes cuando les hacemos un poquito de sedación o durante los procedimientos. Y ojo, la presión va a salir alta. El número va a salir alto. ¿Por qué? Porque el paciente está con la cara tapada, porque le están pinchando el cuello con una tremenda aguja. Por lo tanto, no esperen otra cosa. Ahora, mi personal favorite, mi favorito personal, y el que más nos vemos enfrentados por lejos, es gracias a nuestros amigos dentistas. Por favor, esto no es un ataque a los dentistas, no es un insulto a los dentistas, porque probablemente ellos también tienen sus guidelines, y dentro de sus guidelines está que no se le puede hacer un procedimiento dental a un paciente que esté hipertenso, o a un paciente que tenga la glisemia alta. A ver, si un paciente, para que consulte un paciente, sobre todo en el sistema público, al dentista, significa que tiene la caca en el diente. Está inflamado, lleva varios días ahí, duele mucho. Por lo tanto, ¿cómo esperan ustedes que esté la presión arterial? Alta, como en un paciente diabético que está con una infección activa, ¿cómo va a estar en el múrbago de test? alto, por favor, va a estar alterado esos dos parámetros. Y el hecho de que nosotros, como médicos de urgencia, entre comillas, normalicemos estos parámetros, no tiene ningún beneficio para el paciente. El paciente esté hipertenso porque le duele. El paciente tiene el múrbago de test alto porque tiene un proceso infeccioso, dando vuelta. Lo mejor que pueden hacer con este paciente es anestesiarlo, poner anestesia local y ver si con eso, antes de hacer el procedimiento, baja la presión. Y muchas veces es suficiente. Ahora, esto de verdad es que, sobre todo en el sistema público, lo vemos prácticamente todos los turnos. Por lo tanto, una buena estrategia, en el fondo, que es la que he utilizado yo hasta ahora, es decirle al colega, bueno, mire, no te preocupes, yo déjamelo a mí, yo te lo mando de bar. Y le pasó analgesia, le pasó un poco de benzodiazepina, y se acabó. Habitualmente con eso las presiones vuelven a rangos normales, o al menos bajan a rangos aceptables para poder hacerle el procedimiento. Pero no hagamos cosas, o sea, no indiquemos cosas de las que después nos vamos a arrepentir. Un turno, nosotros en el río, ingresaron tres pacientes al reanimador, desde la parte de ambulatoria, por síncope y lipotimia. Bueno, el primero lo vimos, el segundo lo vimos, el tercero ya nos pareció raro. Y fuimos a ver qué es lo que pasaba. Y eran, sin mentirles, en un turno de 12 horas, tres de estos pacientes, que había un doctor en la parte de ambulatorio, que les ponía, captopril sublingual, les ponía una furosemía, y los pacientes bajaban la presión y hacían una lipotimia. Efectivamente, los hipotensaba al nivel de hacer una lipotimia. Por lo tanto, por favor, no hagan cosas que no corresponden. Y pregúntense siempre, siempre que alguien les venga con un número, y les digan, doctor, el paciente está hipertenso. Lo primero que tienen que preguntarse es, ¿qué fue primero? El paciente está hipertenso porque tiene un síntoma X, o el paciente tiene ese síntoma X porque el paciente está hipertenso. Créanme que la diferencia es enorme. Y lo que vamos a hacer con ese paciente es completamente distinto. Por lo tanto, parece una pregunta, no sé si inútil, pero una pregunta banal, pero créanme que no es así. Porque determina nuestra conducta frente al paciente. De lo contrario, terminamos, y esto les aseguro que todos lo han visto, y si no lo han visto es porque no se han fijado, es que terminan utilizando un montón de drogas en un paciente, que en realidad lo que necesitaba era otra cosa. Terminados con los nifepinos, que afortunadamente ya es cada vez menos frecuente, furosemía, captoprin, nitropusiatria, laetalónica, drogas para bajar la presión existen, existen, y son buenas. El problema no son las drogas, el problema somos nosotros cuando las indicamos. Y el caso más, entre comillas, ridículo que me tocó ver, fue uno de mis residentes que estaba preguntando qué usábamos para bajar la presión, un paciente que estaba con 250, con 130, que estaba con un priapismo, y el urológo estaba drenándole los cedros cabernosos. Sin analgesia, por supuesto, sin bloqueo de penes, sin nada. El paciente claramente, imagínense el dolor al que estaba sometido, y el interconsultor solicita por favor, porque mientras está en ese procedimiento, controla el paciente, y tiene esa presión arterial, 250 con 130, que creen que el paciente va a explotar, porque quédense tranquilo, porque el paciente no explota. Y le pide a uno de mis residentes que por favor le ponga algo para bajar la presión. Y mi residente, entre el nerviosismo, de que es otro staff el que se está preguntando, un interconsultor, que tú estás ahí viendo el procedimiento, sale asustado a preguntarme, a preguntarnos, a uno de su staff en el fondo, qué es lo que utilizamos para bajar la presión en este paciente que te da con 230 con 120. Por favor, por favor, la invitación es a pensar distinto. ¿Y qué significa eso? Que yo ese número, ese número de presión arterial, puedo terminar manejándolo con miasolam, con lorazepam, con analgesia, quitololaco, fentanil, una carga fisiológica, si usted es por ejemplo una amigdalitis, pultasia, que está con 38,9, está ataquícálico, siente con el mono, toma la presión, habitualmente la presión está alta, ¿por qué? Porque el paciente está del enérgico, porque se sienten pésimos, por lo tanto, con una carga de volumen, bajando la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Habitualmente baja, ¿no? Por lo tanto, piensen distinto. Y lo segundo es reevaluar, hagan una intervención, vean el resultado, y vean qué es lo que pasó con su intervención, ¿no? lo van a ver y se van a enfrentados también en pacientes, por ejemplo, en pacientes con cerebro, accidentes cerebrovasculares grandes que están intubados y que están persistentemente hipertensos. Y la clásica indicación del neurólogo es captopril sublingual, sí, presión arterial sobre 180, 120. Pero, nadie se le ocurre que el paciente puede tener dolor, que el paciente tiene un tubo metido en la garganta, por lo tanto, los reflejos se están activando y eso produce descarga de gretacolamina, por lo tanto, la respuesta ante eso, en vez de captopril sublingual, podría ser profundizar la sedación o ponerle algo de sedación. Y revalúen, vean cómo responde. Si pese a eso, siguen con presión de ciento, bueno, ok, pongámosle algo para bajar la presión, ¿ya? Pero tratemos de limpiar un poco limpiar un poco de basura, la indicación de bajar la presión, ¿ya? Porque hay muchas otras cosas que hacen subir la presión. Entonces, definiciones. Hipertensión arterial es una enfermedad crónica y está definida en distintas etapas que en realidad para nosotros está un poco lo mismo. Sobre 140-90 se considera presión arterial elevada, ¿ya? Y cuando esta es persistente en el tiempo es hipertensión arterial crónica. Es distinto a una urgencia hipertensiva que por definición es una presión arterial sobre 120-180-120 sin signo de difusión del órgano blanco, ¿ya? El término aquí urgencia es bastante dudoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va de la mano con que hay que bajar la presión rápido, ¿ya? Y en nuestra, en nuestra, en inglés es urgency tiene menor gravedad o menor celeridad asociada que emergency, ¿ya? que emergencia. En español es un poco distinto, nosotros hablamos de medicina de urgencia, de urgencia, por lo tanto, es bien confundente el término urgencia hipertensiva. Básicamente porque es un número, ¿ya? Es un número en un paciente que se ve bien, se siente bien y no tiene ningún otro síntoma. Y es distinto a la emergencia hipertensiva que habitualmente está sobre 180-120 pero ojo que puede ser no es necesariamente esos números y lo más importante de la definición es que está asociado a difunción de órgano blanco. Que órgano blanco tórax, o sea, corazón, cerebro, pulmones, riñón, etc. ¿ya? Esto sí es una emergencia real y debe tratarse con medicamentos endovenosos. Por lo tanto, este es el espectro de pacientes que nos pueden tocar. Parece complejo. Entonces, ¿por qué no tratamos todo el mundo? Y, lamentablemente, uno podría tratar a todo el mundo y mandar a todos los pacientes para la casa con presiones normales y estarían todos felices. Pero ojo porque todos los sistemas, sobre todo los pacientes hipertensos crónicos, tienen algún mecanismo de autorregulación donde más se ha estudiado esto del cerebro y vamos a explicar y vamos a mirar en el fondo qué es lo que pasa con el hipertenso crónico y su presión arterial. Una fórmula que tienen que mantener en la cabeza siempre es que la presión de perfusión cerebral es igual a la PAM menos la PIC. Por lo tanto, sabemos, entendemos aquí por qué la hipotensión es mala, porque si yo bajo la PAM y mantengo una PIC constante, va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Por lo tanto, la hipotensión es mala para el cerebro. Ahora, la hipertensión también es mala. ¿Por qué? Porque produce sobre ciertos niveles, en el fondo, produce vasopasmo, produce edema y aumenta efectivamente la PIC. Aumenta la PAM, pero también aumenta la PIC. Y aumenta mucho más rápido la PIC. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral disminuye. ¿Qué es lo que normalmente hacemos, o nuestro cerebro, en el fondo, hace? En el eje de las X tenemos la presión arterial media, en el eje de las Y tenemos el flujo cerebral, ¿ya? Medido en ML. ML minutos, en el fondo. ¿Cuál es la cantidad de sangre que fluye por el cerebro? Y una cosa que es tremendamente interesante es que como los vasos del cerebro tienen tonicidad, ¿ya? O sea, producto de las arteriolas se pueden vasocontraer o vasodilatar. Esto permite que entre PAM de 50 y 150 el flujo cerebral se mantenga constante. Si baja mi presión arterial, las las arteriolas del cerebro en el fondo se vasodilatan y permiten así mantener el flujo cerebral constante. Por el contrario, si empieza a subir la presión arterial, las arterias se vasocontraen y permiten mantener el flujo constante. Esto, por supuesto, dentro de ciertos límites, bajo 50 milíneos de mercurio, el flujo cerebral cae y sobre 150 milíneos de mercurio el flujo cerebral empieza a aumentar porque tiene una... o sea, se pierde la capacidad de autorregular. ¿Qué pasa en los hipertensos crónicos? Hay que mantener esa fórmula en mente y en los hipertensos crónicos lo que pasa es que no es que se pierda la autorregulación sino que la curva se mueve hacia la derecha lo que hace que el paciente sea capaz de mantener este flujo cerebral constante pero tiene un nuevo set point a presiones más altas. Por lo tanto, si el paciente viene porque no sé, está con dolor le van a sacar una muela y yo digo, bueno, tengo que bajar la presión a una presión normal para que por favor le puedan sacar la muela a este paciente. Lo que va a pasar si lo bajo a una PAM de 70 es que el flujo cerebral va a caer y habitualmente esto es transitorio pero ojo porque los pacientes de hipertensos crónicos como sabemos tienen enfermedad tenomatosa tienen arterias que no están tan brillantes por lo tanto este bajo esta baja de flujo cerebral puede significar al paciente isquemia y terminar con un infarto cerebral por bajo flujo causado por mí porque decidí utilizar medicamentos que no deberían haber utilizado en el paciente equivocado. Es cierto que es extremadamente extraño y que es extremadamente infrecuente la mayoría de estos pacientes los cuales efectivamente bajan la presión cerebral de forma transitoria se recuperan sin problema pero ojalá no les toque a ustedes el paciente que va a terminar con un infarto porque el paciente va a ingresar por un dolor de muela y porque alguien decidió bajarle la presión en forma brusca va a terminar hospitalizado a cargo a neuro por un infarto cerebral. Es cierto que puede ser un 1 en un millón se los doy pero eviten ese 1 en un millón porque no vale la pena y no tiene sentido y no es bueno para el paciente por lo tanto no lo hagan. Ojo porque las explosiones en la cara te pueden dañar y a eso me refiero el paciente vino por una cosa nosotros decidimos hacer otra y esa otra cosa que decidimos que el paciente no tiene nada que ver con eso terminó con una complicación o terminó con un efecto adverso o terminó con un outcome no deseado ¿ya? y a quien van a culpar los van a culpar a ustedes ¿ya? por lo tanto piensen bien evalúen bien a sus pacientes y vean cuando realmente está indicado bajar la presión urgencia hipertensiva término que me cargue lo odio se refiere a una alza de presión arterial sin signos de infunción de órgano blanco por lo tanto yo les pregunto ¿cómo se diferencia entonces de esto de una hipertensión asintomática? y es básicamente por el número pero no tiene mayor no tiene mayor sentido ¿por qué? porque habitualmente se refiere a estos números a presión arterial sobre 180 sobre 120 sin signos de infunción orgánica pero tampoco se ha relacionado y tampoco se ha visto que estos pacientes tengan mayor riesgo de hacer algo ¿ya? cuando la mayoría de estos pacientes son hipertensos crónicos que están mal controlados que no se toman sus remedios o que están debutando con y que no han partido con medicamentos no se ha visto ningún beneficio en disminuir la presión arterial de estos pacientes en el servicio de urgencia y si se fijan urgencia hipertensiva tienen la palabra urgencia básicamente por un número ¿ya? porque el paciente va a explotar es cierto yo entiendo que no es bueno tener un paciente con 200 con 130 pero entendamos de que el problema de la presión es un problema a largo plazo es cuando está 230 con 120 se mantiene por años y produce los cambios de dramatoso y produce los cambios a nivel de las arterios etcétera ¿ya? pero no es un problema agudo de ahora ya siempre y cuando no se asocia a daño de órgano blanco por lo tanto Ramón va a enfocarse más en este tema de la hipertensión asintomática por lo tanto no voy a entrar mucho más en detalle en esto solo no la traten ¿ya? take it slow lento no se benefician de bajar la presión arterial rápido es más como vimos y esto al igual que el cerebro en el corazón en distintos órganos tienen un set point que es distinto si uno baja rápidamente la presión a presiones normales los flujos regionales van a caer y está estudiado les digo sobre todo el cerebro ¿ya? por lo tanto ojo con bajar la presión en estos pacientes agentes orales se pueden usar tenemos 24 horas el manejo es ambulatorio no sobre tratar cuidado con los hipertensos crónicos y adaptado al paciente si el paciente le dice a mí doctor que yo vengo aquí porque quiero ver al cardiólogo y me da lo mismo lo que usted sea y me da lo mismo lo que usted me diga y yo quiero ver al cardiólogo bueno bien si tiene la posibilidad que le dé al cardiólogo y va a bajar al cardiólogo y le va a bajar la presión probablemente ¿ya? pero conversen con el paciente adaptado al paciente la mayoría de los pacientes les creen ¿ya? y creen y está bien porque tienen razón créanselo ustedes les insisto Ramón les va a dejar y probablemente vamos a subir el paper que habla de el manejo y las recomendaciones en el fondo para manejo de esta urgencia hipertensiva o esta presión arterial elevada asintomática ¿ya? emergencia hipertensiva entonces dijimos la presión arterial clónica no es una urgencia la urgencia hipertensiva no es una urgencia la emergencia hipertensiva la emergencia hipertensiva sí es una urgencia ahora afortunadamente para nosotros y para los pacientes es menos del 1% de los pacientes que ingresan hipertensos servicios de urgencia es una emergencia real y está definida por daño de órgano blanco necesitamos aquí sí bajar la presión arterial rápido ¿y qué significa eso? 20-25% de la PAM en 30-60 minutos tampoco tiene que ser en 2 minutos ojo ¿ya? porque ese es un concepto poco erróneo que teníamos y que teníamos algunos de nosotros el bajar la presión arterial rara rápido significa un 20-25% en 30-60 minutos no necesito bajar la presión en 2 minutos ¿ya? por lo tanto tener eso en mente ¿qué significa difusión de órgano blanco? y difusión de órgano blanco hay algunas que están claramente aceptadas desde el punto de vista conceptual se refiere que es producto del alza de presión se produce esta desregulación de los flujos hacia los órganos terminales ¿ya? y es básicamente corazón cerebro riñones y aorta ¿ya? por lo tanto cuando vamos a pensar en difusión de órgano blanco estamos hablando que el paciente está con un infarto que habitualmente son sin super desnivel pero pueden ser con super desnivel está con una edad pulmonar por aumento brusco de la poscarga falla del ventrículo izquierdo y el paciente cadena de edad pulmonar disección aórtica encefalopatía hipertensiva ¿ya? ese escáner se se ve está prácticamente normal pero y es lo esperable para un paciente con una encefalopatía hipertensiva hemorragia subalenoida hemorragia intracranial ojo con el embarazo ¿ya? compromiso de conciencia hipertensión la eclampsia la eclampsia es considerada una emergencia hipertensiva y falla renal aguda ¿ya? por disminución del flujo a nivel renal cae la función renal y el paciente cae en una insuficiencia renal aguda todos estos se consideran daños de órgano blanco y en este contexto hay que ser agresivo con el manejo la presión la presión take your time but hurry the fuck up ¿ya? tenemos tiempo para pensar para ordenarnos pero necesitamos actuar ¿ya? y bien tenemos una emergencia hipertensiva ¿es suficiente eso? o sea yo diagnostico una emergencia hipertensiva y de inmediato estoy con la droga de mi elección para ponerle un bolo lo que caiga en realidad lamentablemente no es tan fácil ¿ya? una vez incluso incluso ya teniendo el diagnóstico estando tranquilo con el diagnóstico tenemos que seguir pensando ¿ya? a modo de ejemplo les voy a poner dos casos la encefalopatía hipertensiva he visto gente médicos que sospechan la encefalopatía hipertensiva porque el paciente viene con encefalea y además tiene la presión alta ¿ya? y le hacen y te consultan el neurólogo porque tiene una sospecha de encefalopatía hipertensiva o muchas veces los neurólogos te piden ayuda porque necesitamos bajar la presión a este paciente a ver la encefalopatía hipertensiva no es dolor de cabeza con presión alta por favor la encefalopatía hipertensiva es un cuadro que es catastrófico es está bien puede presentarse con encefalea ¿ya? pero además tienen compromiso con ciencia los pacientes o están agitados o están con un compromiso cuantitativo de conciencia que va empeorando con el tiempo y que además en ese contexto se le encuentra la presión alta pero ojo porque tampoco es tan simple este paciente va a tener la presión alta y va a estar comprometido de conciencia y esto no es una encefalopatía hipertensiva esto es un accidente vascular hemorrágico lo mismo este paciente puede partir con cefalea puede partir con y compromiso conciencia pero fíjense que no tiene vasculatura el hemisferio derecho del cerebro ¿ya? y va a estar hipertenso para el carajo va a ingresar comprometido de conciencia y esto no es una encefalea hipertensiva es un accidente cerebrovascular isquémico lo mismo este paciente este es un paciente con un accidente vascular ya más antiguo de 12 13 horas de evolución que lo encontraron botado en la calle no perdonen lo encontraron en su pieza no llegaron a la urgencia nadie sabía desde cuándo que estaba mal el paciente estaba con premedio de conciencia estaba en coma y estaba con presiones de 250 con 130 tomamos el escáner y eso es lo que tenía ya tenía un accidente vascular de larga evolución y no eso no se habló de hipertensiva sino la cuerda lo mismo lo mismo este paciente en particular tenía un tumor que sangró ingresa con premedio de conciencia con presiones de 200 con 130 lo mismo esto no es una cefalopatía hipertensiva las hemorragias subrenodidas vienen por dolor va a estar con la presión alta la sangre en el espacio subrenodido es irritante la descarga de catecolaminas que tienen estos pacientes es enorme y habitualmente están hipertensos con premedios de conciencia o pueden estar con premedios de conciencia y esto no es una cefalopatía hipertensiva es necesario bajar la presión y manejarla de todas maneras pero no es por definición una cefalopatía hipertensiva es además cerebral pero es muy otra causa o efectivamente el escáner normal y aquí en el último escáner podemos empezar a hablar de que el paciente está con una cefalopatía hipertensiva ¿cuál es el mensaje de nuevo aquí compromiso conciencia asociado a hipertensión ¿qué es lo que vino primero? el paciente se empezó a hipertensar en forma brusca y secundario a eso rompió todos los mecanismos de autorregulación y está alterada la permeabilidad de los vasos y hay demás en forma cerebral y el paciente se empieza con propiedad de conciencia o el paciente tiene un sangrado o tiene una isquemia y está complemento de conciencia y secundario a eso el paciente está hipertenso por lo tanto es tremendamente útil hacerle la pregunta no hacer el diagnóstico sin imagen de cerebro ya no ingresen a un paciente como encefalopatía hipertensiva si es que no le han hecho un escáner antes ¿por qué? porque lo que están viendo y en los casos que les dicen que sospechan una encefalopatía de hipertensiva es complemento de conciencia y más hipertensión pero ojo porque además para hacerlo más complejo la encefalopatía de hipertensiva pueden focalizar también ¿ya? hay que bajar la presión pero primero tenemos que como decía antes limpiar un poco de confundentes del cuadro clínico protección de vía aérea asegurar analgesia asegurar buena sedación se van a bajar temperatura se van a sorprender que la mayoría de los pacientes que requieren o que por las normas en el fondo requieren un medicamento para bajar la presión si es que hacemos bien estas otras cosas dejan de requerirlo porque las presiones se normalizan o bajan en forma considerable ¿ya? no tiene sentido que estemos poniendo captopril o la betalol o un paciente que está agitado que está con un tubo T no tiene ningún sentido porque no va a hacer nada no lo van a lograr ¿ya? traten de limpiar las confundentes antes de decidir si el paciente necesita que le bajemos la presión con un agente específico el segundo ejemplo que quería comentarles es el dolor torácico más hipertensión voy a ingresar un paciente que consulta por dolor torácico y está con 180 con 110 eso debería decirnos de al menos algo está pasando ¿ya? y podemos encontrarnos con un electro como este donde tiene infras difusos tiene T invertidas pero que son asimétricas pero si el dolor torácico es anginoso y el paciente está hipertenso uno debería considerar eso una emergencia hipertensiva podemos encontrarnos también con un electro que muestre su prevenida del ST ¿ya? y esto claramente asociado a un paciente hipertenso es una emergencia hipertensiva paciente que consulta por dolor torácico y a la evaluación tiene un edema pulmonar agudo ¿ya? está con 250 con 130 respirando 40 por minuto créditos de arriba abajo rockets en la evaluación con ultrasonido por lo tanto está en un una emergencia hipertensiva y finalmente tenemos paciente que viene por dolor torácico que ingresa hipertenso y tiene una disección aórtica no todas son iguales no todas son igual de graves y no todas se manejan igual ¿ya? y las metas que tenemos que seguir en cada uno de estos son distintos el problema es que tanto el síndrome coronar agudo como el síndrome pulmonar agudo como el síndrome aórtico agudo se sobreponan se sobreponen síntomas y el paciente puede estar hipertenso ¿ya? sin mirar por probabilidades un paciente que esté hipertenso con dolor torácico lo más probable es que esté con un síndrome coronar agudo por probabilidades pero ojo con el EPA y ojo con la aorta no siempre es fácil ¿y qué podemos hacer para ayudarnos? es básicamente una buena evaluación primaria en un lugar adecuado y ultrasonido asociado porque si yo sé ingreso a mi paciente con dolor torácico y en signo en triage le tomaron una presión arterial está en 220 con 130 yo ingreso a otro paciente y lo que voy a mirar rápidamente son las ventanas cardíacas para ver cómo se está contrayendo para ver el tamaño de mi artículo derecho para ver si hay derrame o no hay derrame veo las ventanas pulmonares para ver si hay síndrome intersticial o no hay síndrome intersticial veo la raíz de la aorta en las en las en las o sea en las ventanas cardíacas puedo tratar de hacer una ventana supra supra suprasternal para tratar de ver el arco de la aorta etcétera ya pero estoy con el ultrasonido viendo y buscando cosas específicas y después de esa evaluación con el ultrasonido puedo sentirme más tranquilo de decir bueno este paciente asociado a la clínica y el electro por supuesto este paciente es más probable que tenga un síndrome coronario agudo es más probable que tenga una disección aórtica o es más probable o no puedo descartar que tenga una disección aórtica o parece que tiene una hema pulmonar y puedo partir mi tratamiento con menos incertidumbre nunca vamos a llegar a un síndrome de cero pero con menos por lo tanto considerar el diagnóstico diferencial utilizar el ultrasonido dolor torácico como hipertensión es a ver no es sinónimo de emergencia hipertensiva pero hay varias emergencias hipertensivas que se presentan con dolor torácico por lo tanto hay que evaluar bien al paciente considerar el diagnóstico diferencial utilizar el ultrasonido hay que bajar la presión sí pero primero controlemos el dolor la ansiedad la angustia van a ver que muchas veces con eso baja la presión arterial eliminando esos factores ojo con el dolor migratorio el doctor tenía dolor en el pecho después se me pasó al cuello y ahora me dolo una pierna hay que pensar en la aorta dolor torácico más focalización neurológica y dolor torácico con ausencia de pulso en algunas extremidades inferiores tenemos que pensar en la aorta estas son las cosas que no se nos pueden pasar y que el paciente lo puede decir así al paso pero tenemos que estar atentos escuchando una cita de mi amigo Rob Rogers es que su principal perla para la disección aórtica es acordarse de que el outcome del paciente depende de que tú pienses en el diagnóstico por lo tanto basta que el paciente en la evaluación inicial te diga mira doctor tuve con dolor partí con dolor en el pecho después se me pasó al cuello me dolió un brazo y ahora me dolió una pierna para que tú sospeches en aorta basta que el paciente ingrese y consulte por no sé vértigo y te parece que el vértigo mira puede ser de origen central pero es que doctor además partí con dolor al pecho como media hora antes bien el paciente lo que tiene es una disección y lo mismo si doctor me duele el pecho y tengo una pata negra piensen en la aorta por lo tanto tiene que empezar en la aorta y el outcome del paciente depende de ello ok decidimos que necesitamos bajar la presión ¿ya? solo para insistir ¿en qué caso necesitamos bajar la presión? hipertensión arterial crónica hipertensos crónicos que lleguen a la urgencia no urgencia hipertensiva ¿necesito bajar la presión ahora ya en la urgencia? no emergencia hipertensiva ¿necesito bajar la presión? sí necesito bajar la presión ¿cómo bajar la presión? utilicemos por favor la vía endovenosa que es bastante más titulable es más fácil de usar y habitualmente no nos da problemas con los accesos o sea es raro que no tengamos acceso a un paciente en estas condiciones existen un par de medicamentos que se pueden utilizar por vía oral o vía sublingual el punto y el problema es que son poco titulables ¿ne? personalmente me gusta tener un poco más de control en cuanto a los efectos que quiero que tenga una droga sobre el paciente viendo de no ser preferencia hay distintos fármacos pero con diferentes o sea con distintas acciones y hay que saber qué fármacos tengo disponible yo y cuál de ellos se aplica mejor a la situación en que está el paciente en realidad no yo el paciente ¿ya? por ejemplo la nitroglicerina es un excelente fármaco para edema pulmonar pero no es un muy buen fármaco para la disección aórtica ¿por qué? porque produce taquicarse refleja aumenta el shear stress puede aumentar incluso el flap de disección hay otros medicamentos que son mejores ¿ya? como el labetalol no vamos a entrar a cada uno de ellos les voy a mencionar algunos de este menú nada más el labetalol tremendamente usado un beta bloqueador es muy bueno es efectivo en bajar la presión tiene efecto alfa y beta las complicaciones que puede tener es que produce bradicardia y lo otro es que tiene un tope tiene un tope de 300mg al día se puede pasar en bolos de 0.25mg por kilo se pueden ir repitiendo cada 5 o 10 minutos estos bolos y después dejar una infusión de 2mg por un minuto ojo que tiene tope y el tope es de 300mg otro fármaco que tenemos disponible nitroglicerina tremendamente segura bolos de 10 a 15g por kilo en bolos directos o una infusión continua subiendo a dosis rápido no hagan por favor esto de partir en 13c horas y esperar 10 minutos y subir a 6c horas y después a 9 y a 12 y al final a la hora estamos recién en 28 partan subiendo rápido ojo que produce taquicardia refleja ojo con las valvulopatías dependientes de precarga la estenosis aórtica y la circunstancia mitral y ojo con los inhibidores de fosfodiesterasa porque en esos pacientes la presión se les va a ir al suelo nicartipino endovenoso no tenemos lamentablemente ha demostrado ser es un bloqueador canal de calcio y ha demostrado ser tremendamente efectivo para el manejo de pacientes con una disección aórtica o sea para bajar la presión en el contexto de una disección aórtica es seguro se puede usar polvólogos más infusión endovenosa lamentablemente no tenemos en Chile al menos endovenoso nitroprusiato es un vaso orientador arterial y venoso potentísimo ojo con el uso prolongado porque los metabolitos dentro de los metabolitos no está el cianato cianato da intoxicación no se puede utilizar en forma muy prolongada se parte la infusión 0,3 microgramos por kilo minuto furosemía por favor no usen furosemía baja la presión por su efecto diurético o sea el paciente tiene que orinar para que la presión le baje no pida este plato por favor tenemos otros platos que son muchísimo mejores si ustedes ven un menú que dice eso entre algunos de los platos lo van a pedir no espero que no tenemos la betalol tenemos nitroglicerina tenemos tantos otros medicamentos no usen la furosemía porque además en agudo no tiene ningún efecto hay que esperar que el paciente orine para que la presión baje por lo tanto no usen furosemía captopril elineadores de benzema convertidora no son malos al contrario son muy buenos tienen una acción un poquito más lenta y como dijimos al no ser propitiendo de donosa y al no ser una infusión continua sino en una sola dosis no es titulable y hay pacientes que responden de distinta manera al mismo fármaco por lo tanto puede que el paciente se vaya al suelo y una vez que el paciente se va al suelo no tengo mucho que hacer porque no tengo además como reversar el captopril la vía sublingual es igual a la vía oral el efecto es más lento no es titulable y no utilizarlo como agente único esto no me gusta hacerlo pero es solo para que la tengan y vamos a subir ahí una foto esto es del tintinali que son las distintas drogas el mecanismo de acción la dosis inicial cuánto se demora en partir su acción cuánto dura las contraindicaciones y los efectos adversos fíjense que hay un montón siempre que hay un montón para una cosa significa que ninguno es perfecto o todos son buenos o ninguno es bueno en este caso todos son buenos todos bajan la presión cómo vamos a utilizarlo y cuándo vamos a utilizarlo va a depender básicamente del diagnóstico que estemos frente y al paciente siempre recordar y esto para terminar meta solo en la cabeza cuando uno utiliza un medicamento lo hace buscando un efecto esperado y que en el caso que estamos hablando es bajar la presión arterial por la razón que sea toda la discusión que hemos tenido pero si yo pongo un medicamento es para bajar la presión arterial ojo porque si me equivoco con las dosis si me equivoco con el medicamento o el paciente no necesitaba esta presión arterial que estaba alta se me puede ir al piso al piso al suelo el paciente quedar profundamente hipotenso en pocos segundos personalmente y esto es un punto de vista personal prefiero tener un paciente grave hipertenso a un paciente grave hipotenso pónganse en la situación ¿cuándo ha sido la última vez que se les murió un paciente grave que estaba hipertenso? probablemente no se acuerden ¿cuándo fue la última vez que se les murió un paciente grave que estaba hipotenso? probablemente todos los últimos pacientes que se les han muerto por lo tanto ojo el llamado no es a que no no pongan por ningún motivo estas drogas no porque si el paciente la necesita la necesita y tenemos que conocer qué droga usar y las dosis y cuándo sí y cuándo no pero ojo si es que el paciente no necesita la droga ya sea porque es un hipertenso crónico porque tiene una comillas urgencia hipertensiva y no tiene ningún signo de daño de órgano blanco o porque viene por un dolor X a sacarse un diente y llegó hipertenso o porque está con una crisis de pánico está con un poco de dolor al pecho le hicimos un electo y dijimos no se está rompiendo la horta pongámosle la talola al tiro antes y era una crisis de ansiedad y el paciente con una dosis de beta bloqueo se nos va a la cresta porque esa cosa eso es responsabilidad nuestra del médico tratante y ahí nadie nos puede defender y por último si alguien nos defiende nosotros mismos quedamos con la bala a pasar ¿qué pasa si ese paciente no le hubiera puesto esto? ¿qué pasa si el paciente hubiera elegido otra droga? a mí me pasó me pasó con un paciente con un TEC que estaba con unas presiones por el cielo lo sedé bien estaba bien ventilado seguía con las presiones altas le pasamos un bolo de la de talol un bolo de la de talol el paciente a los 40 minutos estaba muerto se hipotensó profundamente después de un bolo de 0,2 milenios por kilo de la de talol y el paciente se murió ahí frente a mí y no hubo caso de revertirlo no hubo caso de sacarlo no pude el paciente falleció a los 40 minutos después del primer bolo nadie dijo nada porque en realidad bueno está dentro de las indicaciones hay que bajar la presión estaba con presiones muy altas está bien pero después el que se va para la casa con eso en la mente en el fondo eres tú no el otro ni tu jefe ni el abogado nada eres tú tú solito eres el que tienes que pamar eso en la casa así que cada vez que tengan que usar una de estas drogas háganse la pregunta el huevo o la gallina ¿por dónde parto tratando a este paciente? bien para terminar la emergencia hipertensiva se define por la presencia de difunción de órgano blanco ha sido majadero en cuanto a este punto hasta el cansancio no tomar decisiones mirando solamente un número evaluar al paciente si la emergencia es real hay que ser agresivo si no hay emergencia tranquilidad nos da tiempo y por último siempre podemos empeorar la situación de nuestro paciente hay que tener calma y hay que hacer una buena evaluación de nuestro paciente antes de decidir manejar específicamente la presión arterial con fármacos que van a intervenir en el número o sea que efectivamente van a bajar la presión se van a dar cuenta y se van a sorprender la cantidad de veces que con otras medidas la presión vuelve a la normalidad bueno amigos espero que les haya sido de utilidad muchas gracias y esperamos con ansia el video de Dr. Ramón Medese un abrazo chau 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 Gracias por ver el video